Tiempo pasa que no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Aunque trato de olvidar que en cada día te extraño amar Las noches en ti agrandan mi soledad Empezando de ese punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Lo milos con teselo Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción A donde quiera que te encuentres Espero que tú A la escucha la recuerde de mi Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Lo milos con teselo Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Me llaman Están Ya no 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 Esta canción Adonde quiera que te encuentras Te espero que tú Ya lo escucha, la te acuerdo de mí Como me acuerdo de ti Como me acuerdo de ti